¿Será que entre Sonics conversarán? ¿Qué tipo de conversación tendrán dentro de sus cabecitas sónicas? Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Y hola a todos, aquí Juan de Atzen en un nuevo nuevo video, gente ¿Qué tal están? ¿Qué tal se encuentran? Yo me encuentro muy, pero que muy bien Y esta vez estamos de regreso en Sonic Utopia Project Esta vez, gente, vamos a iniciar Vamos a comenzar porque tenemos un nuevo mapita Esta vez tenemos Hilltop Sun Zona de cima de la colina Así como en la traducción automática de Roblox Vamos a entrar, vamos a ver, vamos a explorar Este nuevo mapa que tenemos ante nuestros ojos Así que, ¿por qué no? Vamos a comenzar Como siempre aquí tenemos el Sonic tan simpaticón Que siempre, uy, que siempre, pues, queremos tener Me muevo un poquito por aquí para que lo vean bien Me encanta la cara que coloca el Sonic Pero listo, este es el mapa de Hilltop Sun Vamos a verlo, vamos a recorrer un poquito por aquí Bienvenidos a Proyecto Utopia Revival Este es un renacimiento del juego de fanáticos Sonic Utopia O fantástico, habéis dicho Como temba abandonar el desarrollo del juego Juegos como Proyecto Utopia no serán actualizados por él Y Proyecto Utopia también está cáncer ¿Cómo que Proyecto Utopia? Porque, bueno, cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, lo actualizaron No sé si sea como que el desarrollador original o... Ok, pero bueno Ahora sí que sí, vamos a proceder Voy a bajar un poquito el volumen así Y comenzamos esta vez Como siempre, gente, tenemos nuestro bonito y confiable Uh, Pill Out Que funciona, uy Hay un Sonic corriendo Sonic Sonic regresa Hay un Sonic ahí que va Uy Se me fue Sonic Esto es por aquí Uy, aquí está Oye Uy, ciertamente está volando Uy Recuerden que podemos maniobrar acá en el aire Oye, pero Sonic, no te vayas Este Sonic sí que es bastante rápido Sonic intentando perseguir a Sonic Hola Uy Oye Oye Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, cámara Sonic? Pues bueno Estamos viendo que los Sonics no son... No son seres muy sociales Mira, que tenemos otro Sonic Hola Sonic ¿Qué tal? ¿Será que entre Sonics conversarán? ¿Qué tipo de conversación tendrán dentro de sus cabecitas sonicas? Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Ahora sí que sí Vamos a proceder Vamos a seguir viendo Como pueden ver Hay una gran cantidad de lava que encontramos por acá Y a ver qué más tenemos aquí Uy, santito Aquí parece que no hay mucho que ver A ver, a ver, a ver Corremos, corremos Igualmente Como pueden ver Pillout Y también Podemos rodar bastante bonito Uy Dice como Uy, que raro Que está Que está sonando de fondo Pero ahorita me parece que no hay No hay música Uy, el loop está bastante mal hecho Si es así Saltamos por acá Brincamos Si, el loop está bastante rápido Ok Mira, mira, mira Eso es Me gustaría que hubiese como un terreno más grande Eso sí Visualmente Es bastante obvio No hay algún arco iris Visualmente es bastante bonito Es bastante interesante el nivel Sin embargo No siento que llega al espectáculo Ni es cerca Que por ejemplo Obviamente tiene el Speed Simulator O que también nos da en este caso Otros fan games Como vendría siendo principalmente Eh, Sonic GT Que me gustaría volver a jugar De hecho Me gustaría volver a decir Un directo Me gustaría estudiar algo ahí Jugando en directo Ese fantástico juego Uy, uy Volamos Oye, sí Es que me encanta Porque aquí este Sonic Como ustedes saben Si venimos Y maniobramos Con cierto ángulo ¡Woo! Vea, vea Vea Vuela, vuela Puedo subir poquito O sea, como que medio poder Vea Ok Estoy volando Uy Estábamos Estábamos de hecho Maniobrando bastante bien Tengo que admitirlo ¡Woo! ¡Vuela! Uy, aquí que tenemos Es una zona bastante Mucho más elevada ¡Uh! ¡Oh, caray! ¿Y esto? Ay A ver A ver, a ver Por aquí Parece que no hay nada Me he caído Acá parece que Dentro hay algo Hay lava O hay bastante lava Como que hay un paseíso secreto Hay algo misterioso por acá adentro ¿Qué habrá? Porque dentro vi unas Antorchas Ok, esto parece que tiene más Misterios de los que hemos pensado En un principio Porque dentro se veía como una cueva Una caverna Una caverna misteriosa ¡Amigo! Ya, ya, ya Miren, para entrar acá Venimos por este loop ¡Eso! Subimos Y bajamos ¡Ah, caray! Zona misteriosa Caverna secreta Encontrada adentro ¡Oh! ¡Eso sí que me gusta! ¡Uy, uy, uy! Saltamos, esquivamos ¡Upa! ¡Ah, mira! ¿Y por qué salimos? Ah, pues, bastante bien Una zona ciertamente Diferente En el mapa Encontrada ¡Uy! ¿Son cápsulas? Sí, son cápsulas de anillos Pues mira, conseguimos unos cuantos anillitos Bastante bien Bastante bien logrado Bastante bien Explorado Estas son como piscinas De lava, ¿no? A ver ¿Habrá algo por aquí metido En alguna parte? Simplemente la manera de saberlo Mira que ahí tenemos anillos La manera de saberlo Simplemente es explorando Y me ¡He pinchado! ¡Corre, corre, corre! Bueno Ok, ok Otra vez vamos a intentar Llegar Pero esta vez Efectivamente Ya Hay que maniobrar Bastante bien en el aire Eso es lo complicado Me parece a mí ¿No puedo llegar? ¡Uh! No llego Mira, si no puedo llegar Venimos por aquí Porque sí Sí creo que puedo llegar Como Saliendo disparado Eso, 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 eso ¡Uy, uy, uy, uy! Se bugeó un poco gráficamente Por acá El tema del renderizado No está del todo bien Plasea Como dirían algunos A ver ¡Vámonos! Soltamos Brincamos Brincamos Y aquí me cuentas Por esta zona Esta piscina de lava Es bastante bonita Es bastante ¡Uy! Perigrosa Como se están dando cuenta Pero realmente No No hay muchas más cosas Que ver por acá A ver Hiltopson Dame algo más Ya hemos visto igualmente Una caberna misteriosa Que tiene sus secretillos Tiene sus cositas Obviamente De un puente A ver En el puente ¿Qué habrá? Pues Un puente, ¿no? Brincamos Tomamos esto Y me estoy cayendo Por aquí ¡Oh! Un trampolín Me pregunté Si podría llegar Acá arriba Gente Ya aquí Tema de exploración Aparte En verdad Espero que les haya gustado El video Es bastante Soy consciente Súper, súper cortito Sin embargo Pues es bastante Consisto también ¡Uh! Venimos ¡Uy! Es complicado Maniobrar acá Quiero ver Si puedo intentar Llegar a la parte De arriba Si no Pues por aquí Estaremos ya Dejando el video El día de hoy ¡Uy! 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 ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Vuela! ¡Se fue! Es que Literalmente Estamos viendo Vuelo Vuelo Como ave En el desierto ¡Uy! ¡Uy! Estuvo bonito Me gustó Me gustó Creo que puedo llegar acá Pero bueno Gente Ahora sí que sí Con todo esto hecho Pues llegando Bastante altito Dejaré el video El día de hoy Si les ha gustado En verdad El video Pues agradecería Su like Su comentario Y si no están Suscritos al canal Suscríbanse Yo me acabo De quedar buggeado No puede ser ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pues bueno Aquí buggeadito Me despido Y Andete en ese video Y chao ¡Chao! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre!